Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Quiero contarles, así después de nuestra oración, que yo voy a seguir un guión que con la ayuda del Señor he preparado para esta enseñanza. Este guión lo voy a compartir en el chat de Fontebranda, en el chat de Familia Espiritual. Y ustedes son libres de compartirlo con todas las personas, con las personas invitadas, para que tengan también estos apuntes. Aquí no hay temas de derechos de autor, ni cosas parecidas. Estamos simplemente buscando cómo aprender, cómo servir. Nuestro tema de hoy se llama convicciones fuertes. Convicciones fuertes. Y voy a tratar de ser muy concreto porque yo mismo estoy fascinado con todo lo que tiene este tema y cómo es algo que realmente impacta nuestra vida hoy. Y si digo impacta nuestra vida, es sobre todo la vida de los niños y de los jóvenes, y ya van a ver por qué. Empecemos por comentar qué sucede cuando no hay convicciones. Cuando no hay convicciones, ¿qué pasa? Pasan siete cosas que son muy graves. Primera, nos volvemos inseguros. Las convicciones son como los rieles a través de los cuales podemos caminar. Y cuando faltan convicciones, es como que no tenemos un norte, no tenemos realmente a cómo guiarnos. Nos volvemos inseguros. Lo más grave es el punto número dos. Nos volvemos manipulables. Y esto yo quiero subrayarlo porque en la medida en que somos manipulables, eso explica por qué muchas veces los centros de poder, tanto poder civil como poder intelectual, académico, muchas veces nos quieren inseguros. Queremos que quieren estos poderes, quieren que nosotros no tengamos convicciones fuertes porque es difícil manejar a una persona que tiene convicciones. En cambio, el que no tiene convicciones está como un náufrago y lo puedes llevar donde quieras. Si quieres una cita bíblica, en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16, se comenta lo que sucede cuando no hay convicciones. Dice el apóstol San Pablo en ese texto de la Carta a los Efesios, nos volvemos como niños que se pueden llevar a cualquier parte por cualquier viento de doctrina. Es decir, segundo problema, somos manipulables cuando no hay convicciones. Tercero, cuando no hay convicciones, cuando no hay principios, cuando no hay ruta en la vida, se toman decisiones apresuradas y normalmente miopes. Es decir, que muchas veces las decisiones más trascendentes se toman de una manera inadecuada. Gente que resulta embarazando o embarazándose porque sí. Gente que termina diciendo, voy a estudiar esto, no, espérate, voy a estudiar esto otro, no, mejor estudio esto otro. Y van pasando años preciosos. Gente que dice, yo necesito que alguien me ame. Y entonces se amarran a cualquier relación y pierden los mejores años de su salud y de su vida porque no tienen una claridad. La falta de claridad es terrible. Tú imagínate en una carretera donde no hay iluminación, donde no hay luna y donde las luces de tu carro están apagadas. Eso es tener falta de convicciones. Además, la falta de convicciones hace que nos vayamos rompiendo por dentro. Nos vamos fragmentando, mis hermanos. Y la razón es que cuando no tienes convicciones, tú tratas de estar agradando a las personas en el ambiente en el que estás. Entonces, si estás, por ejemplo, con tus amigos, entonces tratas de agradar a tus amigos y eres una persona ahí. Pero si luego estás con tus papás, entonces con tus papás tratas de ser otra persona diferente. Y así vamos cambiando y al final ni siquiera sabemos quiénes somos porque hemos cambiado tanto de rostro. Hemos cambiado tanto nuestro comportamiento que no sabemos realmente quiénes somos. Eso se llama fragmentación. Estamos como rotos por dentro. La sensación de naufragio también hace que falte fuerza para empeñarse en lo que vale la pena. Y por eso una persona sin convicciones es una persona que vive aburrida. El aburrimiento, que ese sería tema para otra predicación muy interesante, el aburrimiento tiene mucho que ver con la falta de convicciones. ¿Por qué? Porque para empeñarse en una cosa hay que estar convencido de que eso vale la pena. Pero si tú no sabes realmente qué es lo que vale la pena, entonces realmente no aceleras, entonces realmente no te empeñas. Imaginémonos, por ejemplo, una persona que no sabe qué estudiar, entonces me llama la atención, podría ser tal vez biología, podría ser matemáticas, podría ser idiomas. Si la persona no tiene claridad sobre lo que va a hacer, entonces ni estudia biología a fondo, ni estudia matemáticas a fondo, ni estudia idiomas a fondo. Nada lo hace a fondo, porque finalmente no tiene claridad sobre qué es lo que vale la pena, qué es lo que conviene realmente hacer. Y ese no meter el acelerador, ese no saber en qué empeñarse, hace que la misma persona se sienta como en conflicto, como a disgusto. Yo estoy viendo que este fenómeno se está dando en muchas personas y ellas mismas no son conscientes y no les gusta estar así, porque no se sienten contentas con lo que tienen, porque no se sienten satisfechas con lo que están haciendo. Es que en realidad la vida humana está hecha para que uno tenga una ruta y uno diga, si es por aquí, le meto las ganas por ahí. Es una cosa que a mí me llama la atención de muchos santos, hermanos, que ellos como lograban esa convicción que venía de Dios, pues entonces tomaban impulso para decir realmente lo mío, por ejemplo, es ser misionero. Y como lo mío es ser misionero, pues entonces le dedico todo a ser misionero, porque esa es mi vida. O la persona, la persona que por ejemplo dice, pues yo quiero ser madre de familia, yo quiero ser mamá. Y la historia, especialmente la historia de nuestra iglesia, está llena de historias preciosas, relatos preciosos. Gente que se casó 17, 18 años, pero con una convicción profunda. Entonces se dedicaron a ser mamás y no estaban pensando, voy a hacer otra cosa, ¿qué tal que yo fuera? Y si yo fuera un artista nómada, si yo fuera una nómada digital, no están pensando en ser nómadas digitales, porque quieren ser lo que quieren ser. Es decir, tener convicciones te da fuerza, tener convicciones te da ruta, tener convicciones te da norte, hace que utilices sabiamente la energía que tienes. Y ten presente una cosa, ninguno de nosotros tiene toda la energía. Las fuerzas se nos acaban, los años buenos se nos acaban, la juventud se nos acaba. Entonces hay que tener convicciones. Últimos dos problemas que quiero mencionar cuando no hay convicciones. Cuando no hay convicciones y estamos así aburridos, entonces necesitamos estimulantes. Y esos estimulantes hoy lo describe la psicología, por lo menos la psicología popular lo describe con la palabra dopamina. La dopamina pues es un neuroestimulante que es propio de nuestro cuerpo y que es el que produce que te sientas a gusto. Entonces la persona que no tiene convicciones vive de la dopamina, es esclava de la dopamina. Hoy las redes sociales están diseñadas para darnos micro dosis de dopamina. Es decir, tú miras por ejemplo un video chistoso y haces el famoso scroll o el famoso swipe y miras otro y miras otro y se te pueden ir horas viendo videos chistosos. Son dosis pequeñitas de dopamina que están estudiadas. Hoy es increíble, hermanos, hay siete estados de los Estados Unidos de América, siete estados que están demandando a TikTok. Yo mismo tengo perfil en TikTok. Están demandando a TikTok. ¿Por qué? Porque documentación interna dentro de la empresa TikTok mostró cómo ellos fueron ajustando el algoritmo para que fuera adictivo y particularmente adictivo para los menores de edad. Es decir, para agarrar, para atrapar a la persona, para darle la dosis justa de dopamina. Y eso es lo que hace cuando una persona no tiene convicciones. Yo debería estar estudiando como mi meta, dice alguien. Realmente yo lo que debería hacer es un buen doctorado en Alemania. Yo debería estar estudiando Alemania. Yo debería estar estudiando Alemán. Pero en vez de estar estudiando Alemán, ¿estoy qué? Dosis chiquiticas de dopamina. Me tomo un trago. Me voy a jugar. Miro pornografía. Miro cosas chistosas. Y se me va la vida. Y se me va la vida en eso. Eso es propio de la persona que no tiene convicciones. Entonces, como consecuencia de todo esto, el futuro se vuelve nublado. ¿Qué va a ser de mi vida? Es una cosa que a mí me preocupa. Ustedes miren las vidas de los santos. Tú le podías preguntar, por ejemplo, a un San Juan Macías. Tú le podías preguntar a una Rosa de Lima. Tú le podías preguntar a una Santa Inés Mártir. Santa Inés murió cuando tenía 12 o 13 años de edad. Y tú le preguntabas a ella, ¿y tú qué vas a hacer en la vida? Y ella te decía, yo ya soy esposa de Cristo. Yo no estoy esperando que nadie me enamore. Yo ya soy esposa de Cristo. Y por él me hago matar. Y la mataron. Esos son convicciones. Por supuesto, cuando una persona tiene una convicción, tiene una ruta y tiene una fuerza. O la persona que dice, yo me acuerdo de mis tiempos en Olimpiadas de Matemáticas. Eso es 40 años atrás. Yo me acuerdo de mis tiempos en Olimpiadas. Me impactó muchísimo una muchacha cubana, lamentablemente atea, pero ustedes saben que en Cuba forman en el ateísmo. Una chica cubana que estaba precisamente compitiendo en Olimpiada Internacional de Matemáticas. La muchacha podía tener en ese momento 17 años. Oiga, pocos jóvenes, pocas jóvenes he conocido yo, que a esas edades tengan tan clara su ruta. Ella ya sabía lo que iba a hacer en la vida. Yo lo que voy a hacer, o sea, en ese momento, ella tenía un nivel de maestría en matemáticas. Yo lo que tengo que hacer es sacar adelante mi doctorado. Voy a ser docente, voy a hacer una especialización en Rusia. Ya ella lo tenía claro. Imagínate el acelerador que ella le ponía a su proyecto. Lo tenía claro. Pero en cambio, ¿qué pasa? Que si tú eres una muchachita de 17 años, de 20 años, de 25 años, que no sabe todavía exactamente para qué sirve la vida o qué hay que hacer en la vida, nunca aceleras. Y cuando no aceleras, cuando no tienes algo que valga la pena y por lo cual acelerar, vas perdiendo la vida gota a gota, día a día, viviendo de microdosis de dopamina. Bueno, esa es la introducción. Eso nos hace entender por qué este tema es tan importante, mis hermanos. Y yo estoy muy contento de ver que hemos tenido una buena recepción y un buen número de asistentes en esta predicación, más las personas que Dios mediante van a recibir este mensaje después. Ahora vamos a hablar de dos cosas, que son dos extremos. Porque en esto de las convicciones hay dos extremos. Un extremo se llama fanatismo. Y vamos a hacer un pequeño estudio del fanatismo. Aquí no estamos hablando de fanatismo. Atención, convicción fuerte no quiere decir convicción fanática. En el sentido de fundamentalismo, en el sentido de esas personas que no admiten razones. No, convicción fuerte no es fanatismo. Pero por otra parte, hay otro modelo que se llama la cara falsa de las convicciones. El fanatismo es la cara dura de las convicciones. La cara falsa de las convicciones se llama relativismo. Entonces, en los próximos minutos, vamos a hablar un poco sobre qué es fanatismo, cómo surge el fanatismo, por qué el fanatismo es contrario a la fe cristiana, y luego vamos a hablar de relativismo, cómo surge el relativismo, y por qué, por supuesto, es contrario a nuestra fe cristiana. Vamos con el fanatismo. Aquí hay una definición de fanatismo que, como les digo, este enlace se va a compartir después y ustedes lo pueden llevar a todas partes. El fanatismo es un modo intenso de convicción que ha perdido la capacidad de razonamiento y, sobre todo, de autocrítica. Repito esa definición que me gusta. El fanatismo es un modo intenso de convicción. Eso no es lo malo. Lo malo es que ha perdido la capacidad de razonamiento y, sobre todo, de autocrítica. Al fanatismo se llega por diversos caminos. Vamos a ver cómo se radicaliza. Esta es otra expresión que se utiliza. Hoy hay métodos internacionales, hay propaganda internacional que está tratando de radicalizar a las personas. Yo ya conocí el primer caso para mí aquí en Colombia. Ustedes saben que el Islam está tratando de meterse en todas partes y ya aquí en Colombia tienen algunas víctimas. Yo conocí efectivamente a un muchacho, no tiene todavía, creo que no había cumplido 16 años, absolutamente convencido de que hay que eliminar a los que no sean musulmanes, a los 16 años de edad. Lo han radicalizado. Eso se llama radicalización. Radicalismo, en ese sentido, fanatismo, fundamentalismo, son todos parecidos. ¿Cómo se llega allá? Al fanatismo se llega por diversos caminos, mis hermanos. Por ejemplo, al fanatismo se llega por inseguridad, por incapacidad de sostener las propias ideas. Por eso, los adolescentes, los niños, son candidatos ideales para volverlos fanáticos de algo. Entonces, hay todo un proceso. Hace poco me escribí a mi chat, un hombre que ha trabajado en inteligencia en el Medio Oriente. Tuvimos una conversación para mí impactante, porque me contaba de los métodos que están utilizando para radicalizar a las personas. Entonces, se empieza por un proceso de simpatía, de ganarse el corazón, de formar empatía con la persona. Entonces, se encuentran en un joven desmotivado. Jóvenes desmotivados hay muchos, jóvenes aburridos hay muchos, jóvenes inseguros hay muchos. Entonces, llega al corazón de ese joven y empiezan a hacer un proceso de acompañamiento, de cariño, de simpatía, despertando, en el caso de los varones sobre todo, despertando ideas como estas. ¿Usted por qué no ha sacado todo su potencial? Usted no sabe la fuerza que usted tiene. Usted es una persona, o sea, más o menos lo mismo que yo he dicho aquí antes. Usted es una persona que se está desperdiciando. Pero, oh, oh, todos esos son descubrimientos. Y como la persona no tiene una raíz fuerte, y hoy hay mucha gente que no tiene raíz fuerte, ahí en la inseguridad empieza el fanatismo. Hay personas que llegan al fanatismo como una reacción frente a un pasado de dolor o de injusticia padecida. Por ejemplo, la persona que ha padecido discriminación racial y entonces se fanatiza en un movimiento que es una especie de racismo inverso. O la persona que ha sufrido el ridículo por su orientación sexual, por ejemplo. Y entonces se fanatiza y se vuelve realmente todo un apóstol del movimiento LGBT porque está aburrido de sufrir humillaciones, de sufrir discriminación, de sufrir incomprensión. Entonces se radicaliza. Ahí se da otra puerta para el fanatismo. Otra más. Al fanatismo se llega también por soberbia. Esas ganas de tener la razón. Esas ganas de aplastar a los otros. Ese saborcito dulce de decir los ganadores somos nosotros. Esto lo utilizan muchísimo los movimientos de izquierda. Esto lo utilizan muchísimo los movimientos de propaganda del Islam. Acuérdense de mí, por favor. No piensen que el Islam es un problema que se está quedando por allá, en Siria, en Irak o todo eso. Ellos quieren llegar a estos países. Ellos, lo mismo que muchos otros, van detrás de los niños, van detrás de los jóvenes y cuanto más desorientado, despistado, desprogramado esté un ser humano, más manipulable es y más radicalizable es. Otro elemento que ayuda mucho al fanatismo y es algo que se explota, casi todo esto son las herramientas principales de ataque, las líneas de ataque contra los jóvenes, es la necesidad de pertenencia. Por eso, varios de los que estamos colaborando en familia espiritual tenemos una gran preocupación porque nos preguntamos qué vamos a hacer si nuestros niños y jóvenes no desarrollan un fuerte sentido de pertenencia. Fuerte sentido de pertenencia al Señor, fuerte sentido de pertenencia a Cristo, fuerte sentido de pertenencia a la Iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Esa es una pregunta real y eso no tiene solución fácil. El fanatismo es un camino que va empeorando con el tiempo. Normalmente la persona empieza por un orgullo interior, una especie de sensación, sensación de que yo estoy bien y todos los demás están mal. atención que hay fanatismos en todas las tendencias políticas y en todas las tendencias religiosas. Hay fanatismo en testigos de Jehová, pero hay católicos fanáticos también. Hay fanatismo en algunos de izquierda y hay fanatismo en algunos de derecha. Hay gente muy fuerte en ese fanatismo. Y yo tengo problemas en las redes sociales porque hay gente que cree que si uno no está apoyando las posiciones extremas de ellos, entonces ya es que uno se volvió, por ejemplo, comunista o uno se volvió marxista. A mí hay gente que me ha escrito en comentarios y me han dicho eso. Padre, ¿cuándo le están pagando? Así me han dicho. ¿Cuándo le están pagando? Cuando yo traté de tomar la posición que me pareció más razonable en ese momento, con respecto a este tema tan discutido y tan complejo de las vacunas, estamos hablando de la época de la pandemia, yo traté de obrar lo más razonable posible, pero apenas yo tomé una postura que no condenaba las vacunas, inmediatamente empezaron a decirme, bueno, padre, ¿y usted qué pasó? ¿Le está pasando dinero a las farmacéuticas o qué? O sea, hay gente, eso es lo típico del fanático. Si no estás, en mi punto de vista, si no estás pensando como yo, quiere decir que tú eres o un torpe o un demonio, o eres tan bruto que no entiendes nada, o eres tan perverso que no quiere obrar. Esa es la perspectiva del fanático. Y ahí nos damos cuenta qué es lo que nosotros queremos cuando hablamos de convicciones fuertes. Nosotros no queremos gente que tenga esas actitudes, queremos gente que conoce y que ama profundamente lo que tiene adentro, pero al mismo tiempo, gente que es capaz de entender razones, presentar razones, sostenerse en su postura mientras admite en lo que puede tener razón el otro. Esa es una de las normas de oro en este tema. Entonces, el fanatismo empieza por ese orgullo interior. A partir de ahí, el siguiente paso es no le reconozco nada bueno a nadie, a nadie. Es decir, solo nosotros entendemos, solo la sharia es lo único, solo nuestro partido, ahí está toda la verdad, solo mi líder político, ese es el único que sabe, los demás son todos unos demonios. Siguiente paso en el fanatismo porque este es un camino de degradación, después aprobamos cualquier cosa que háganos de nuestro lado. Hay gente que toma una posición fanática también, ya les dije con respecto a la Iglesia Católica, pero es evidente que en la Iglesia Católica hemos cometido errores graves y de las cosas bellas que tuvo San Juan Pablo II, cosa que muy pocas instituciones o ninguna otra que yo sepa ha hecho, es reconocer errores. San Juan Pablo II dijo, miren, en el caso de Galileo nos equivocamos, eso es honestidad intelectual, el fanático no es capaz de reconocer errores de esta parte. Entonces, hay gente, por ejemplo, que se fanatiza con el tema de la hispanidad, es decir, con el tema de lo que hicieron los españoles pues hace cinco siglos y un poco más desde que llegaron a estas tierras. Ahí es donde viene la leyenda negra y la leyenda rosa que son leyendas ambas fanáticas en un sentido o en otro. La leyenda negra es que lo único que hacían era violar, destruir, acabar, no entendían nada, no sabían nada. La leyenda rosa es que los españoles vinieron aquí y nos trataron como hermanos y simplemente este era un solo reino y todos trabajábamos juntos, eso tampoco es cierto. Pero trate usted de hablar con un fanático de una postura o de la otra, no oyen razones y hay gente que tiene un entusiasmo absurdo con el tema de la hispanidad, o sea, con que España hizo las cosas bien, pero tienen un entusiasmo tan bárbaro que no admiten errores y entonces dice uno bueno, pero y la encomienda ¿qué? Espérate a ver qué fue lo que hicieron. No admiten nada, es decir, son capaces de disculpar cualquier cosa que hayan hecho los de su bando. Eso está indicando ya un nivel tres de fanatismo. Nivel cuatro, de ahí se pasa a que el fin justifica los medios, esa es la yihad islámica, esa es, es decir, nosotros tenemos que lograr el mundo para Allah, entonces, si tú no vas a creer por las buenas, si tú no vas a admitir por las buenas el Islam, entonces, vale cualquier cosa, decapitar, asustar, violar, aterrorizar, vale lo que sea, pero eso hacen ellos y eso han hecho muchos otros grupos, porque eso es lo propio del fanatismo, el fin justifica los medios, mentir, vale, si es una mentira que lleva lo que es, por eso, dicho sea de paso, una de las normas de un buen católico, es tener bien medida la gasolina de una cosa que se llama entusiasmo, el entusiasmo, no le metan entusiasmo a cualquier cosa, a cualquier líder político, a cualquier sacerdote, con los santos uno puede ser un poquito más entusiasta, ya están canonizados, ya hay como una especie de examen que han pasado, pero por favor, con ningún personaje vivo, dejen ustedes que suba tanto el entusiasmo, todos, incluyéndome en primer lugar, todos nosotros somos seres humanos, pecadores, con incoherencias, con defectos, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos camino, lo peor del fanatismo, y aquí terminamos ese capítulo, es que entonces se llega al deseo de aniquilar a los adversarios, ya sea simbólicamente, por ejemplo, la cancelación en redes sociales, o ya sea incluso físicamente, como la violencia religiosa que se ha visto en muchos lugares, o como el caso del nazismo, el nazismo era eso, vamos a eliminar a los enemigos, se eliminan, a meterlos en masa las cámaras de gas y acabar con todos esos judíos, ese es el extremo último del fanatismo, entonces, ¿por qué nos hemos detenido en el fanatismo? pues para descubrir, para comentar, que eso no es lo que nosotros queremos, en religión se da fanatismo, el fanatismo que se da en religión suele ir marcado precisamente por eso que hemos dicho antes, un entusiasmo desmesurado hacia tal obispo, hacia tal padre, hacia tal escuela de teología, un entusiasmo que llega a enseguecer a las personas, no, y por eso hay una advertencia que yo desde el siglo pasado, literalmente, desde el siglo pasado siempre le he hecho a las personas que me dicen necesito un consejo, quiero confesarme con usted o alguna dirección, una cosa que yo siempre digo, yo la repito en público y para que ustedes la tomen en cuenta con cualquier sacerdote o líder espiritual es, ten siempre la libertad absoluta de consultar lo que veas que tienes que consultar con las personas que sean de tu confianza y en particular si ves que quieres confesarte con otra persona, es decir, con otro sacerdote, hazlo. hoy el Vaticano se ha puesto muy serio con ese tema, eso se llama abuso de conciencia y les digo aquí en público a todos ustedes, si alguna vez se han encontrado con un sacerdote o con una escuela de espiritualidad que les plantea las cosas más o menos en términos de usted confiésese solo aquí con nosotros, con nosotros o peor algunos sacerdotes confiésese solo conmigo, no, 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 es posible que usted muchas veces se confiese con el mismo sacerdote, yo por ejemplo me confieso con sacerdotes a los que amo muy venerables aquí de este convento, casi siempre obviamente con los mismos, pero a mí nadie me está amarrando a eso, entonces usted tiene que conservar la libertad de su conciencia, cuidado con eso porque por ahí empieza la mentalidad sectaria y la mentalidad sectaria también se mete en algunos movimientos eclesiales, también se mete en algunos grupos de manera que si usted no ha hecho tal retiro, si usted no ha ido a tal grupo, si usted no está en el rosario fulano de tal, si usted no conoce al padre tal, entonces usted no es, olvídese de eso, la iglesia siempre es mucho más grande y aunque es bueno y siempre aquí lo predicamos que usted tenga sentido de pertenencia a una comunidad, por ejemplo aquí las puertas están abiertas en familia espiritual, aunque es bueno que usted tenga esa convicción, su corazón no es de este fraile, su corazón no es de este movimiento, su corazón es del que ganó ese corazón y ese corazón lo ganó Cristo, nosotros somos de Cristo y ya veremos después que Cristo no nos enseña a ser fanáticos, nos enseña algo mucho mejor, hablemos del relativismo, ¿qué es el relativismo? el relativismo es la tendencia, es una tendencia, es la tendencia a volver absolutas las siguientes palabras, fíjate que te estoy hablando del relativismo y te digo que el relativista vuelve absolutas, se entiende el juego de palabras, lo contrario, lo relativo es lo absoluto, el relativista vuelve absolutas ciertas palabras, ¿cuáles? la tolerancia, ser mente abierta, ser moderno, ser inclusivo, el relativismo se caracteriza por esa absolutización de algunos conceptos y por eso nos vamos a dar cuenta que en realidad el relativismo es otra forma de dogmatismo y de fanatismo, como dice el refrán, los extremos se juntan, hay toda una maquinaria hoy en los medios de comunicación que nos empuja en la dirección del relativismo, ¿cómo se llega al relativismo? se llega por varios caminos, por contagio, por contagio, el mundo en el que estamos es así, o sea, usted piense que la mayor parte de nuestros estudiantes de secundaria hoy conviven en un ambiente donde hay muy diversas religiones, donde hay varias orientaciones sexuales, donde hay gente que dice yo consumo marihuana y es normal, otra persona dice yo no le veo problema al aborto, esa variedad de convicciones, esa variedad de ideas a una edad en que las personas no tienen capacidad de distinguir, de criticar, de examinar, de razonar, vuelve a las personas relativistas, porque se cambia el sentido de la verdad por una especie de sentido de empatía, es decir, se reemplaza la verdad con el sentimiento, como yo no puedo estar todo el tiempo discerniendo a ver en qué tiene razón mi amiga, amiga del alma que es evangélica, tengo otro amigo que se declaró gay, tengo otra amiga que organiza unas fiestas de marihuana en su casa, como yo no quiero estar todo el tiempo de pelea con todo el mundo, entonces me pongo una cobija que se llama sentimiento y es un sentimiento ¿qué? un sentimiento de no le hago problema a nada y ahí ya se volvió la persona relativista, ese es el punto es decir, hay un contagio del ambiente social y es algo con lo que luchan los papás porque muchos de ustedes que son papás han tenido que batallar toda una vida para llegar a unas convicciones y muchas veces sufren cuando ven que todas esas convicciones no pasan a los hijos porque los hijos que no tienen no tienen o el tiempo o la capacidad o no quieren hacer el esfuerzo de distinguir en su mente las cosas simplemente dicen bah que cada uno haga lo que quiera que cada uno haga de su vida de su cuerpo de su futuro lo que le parezca así se llega al relativismo al relativismo también se llega como una especie de reacción a una educación rigurosa esto está pasando especialmente en gente que conoció hogares donde había intransigencia con bastante frecuencia pasa esto hay hogares por ejemplo donde estaba todo prohibido especialmente para las niñas pero estoy retrocediendo 40 a 50 años en el tiempo hoy las cosas suelen ser muy diferentes pero hace 40 a 50 años eso pasaba todo estaba prohibido para las niñas usted no va a ir a una fiesta ¿entendió? papá pero vamos a ir con unos amigos ya tengo 17 años puede tener 25 mientras usted está en esta casa no va a ninguna fiesta entonces ¿qué ocasiona eso? muchas personas por una reacción frente a esa intransigencia que muchas veces se presenta sin razones muchas personas como una reacción a eso entonces se vuelven relativistas y por eso tenemos que el papá era súper estricto la hija traumatizada y los nietos cada uno por su lado porque la hija dice yo no voy a repetir con mis hijos lo que me hicieron a mí es decir como reacción normalmente las reacciones terminan mal ¿cómo más se llega al relativismo? por un deseo de encajar en los grupos sociales de nuevo ustedes me seguirán oyendo a lo largo de toda esta reflexión me van a seguir oyendo el tema de niños y jóvenes porque son los que más sufren de esto pero no se crean que únicamente niños y jóvenes también hay personas ya adultas que tienen otras formas de relativismo por ejemplo tienen grupos de amigos y dentro de los grupos de amigos pues hay ciertas opiniones y es el temor a disonar es el temor a pensar distinto en el fondo es el temor a que me excluyan se llega al relativismo también de un modo consciente o inconsciente por la admiración por la imitación imitación de lo que hacen las personas que uno admira esas son las famosas celebridades las celebridades entonces hay gente que se pone el piercing de su celebridad preferida se hace el tatuaje porque la celebridad esa la cantante esa la modelo esa el cantante ese el futbolista ese tiene tal tatuaje es decir no se nos olvide que nosotros los seres humanos somos seres gregarios y tenemos una gran necesidad de pertenencia estoy repitiendo lo que antes dije y entonces uno llega a eso por imitación y de las cosas más difíciles en el proceso de la educación y de la autoeducación es decir uno no yo no tengo por qué repetir yo también tengo una cabeza para pensar la persona víctima del relativismo no suele pensar que es relativista la persona piensa que simplemente es tolerante y lo que pasa es que mi papá es intolerante lo que pasa es que los curas son intolerantes lo que pasa es que la iglesia es hipócrita y enseña una cosa pero vaya usted a mirar cómo viven esos curas entonces la persona relativista cree que tiene sus límites bien claros la verdad es que sin darse cuenta si tiene límites pero los va moviendo cada vez más yo soy lo suficientemente viejo para recordar la época en que se presentó el primer proyecto de ley para despenalizar el aborto en Colombia eso no funcionó lo presentaron dos tres cuatro cinco veces cada vez con testimonios emocionales más impactantes historias desgarradoras la niña violada el niño que viene con espina bífida y la mujer que queda condenada a seguir adelante con ese embarazo finalmente lograron lo que querían despenalización del aborto en Colombia en las famosas tres causales ¿cuáles son las tres causales? si hay violación que me parece la cosa más asquerosa del mundo hay una violación y vamos a castigar con la muerte al que no violó pero se pierde la capacidad de razonamiento la gente no razona entonces violación malformación o peligro para la vida de la madre entonces la gente de aquel tiempo creía que era tolerante admitiendo eso pero que ellos tenían límites muy claros miren lo que están proponiendo ya hay un proyecto de ley aquí en Colombia aborto libre voluntario y gratuito nueve meses de embarazo o sea era mentira desde el principio era mentira desde el principio era manoseo emocional pero la gente que se creía tolerante pero con límites muy claros hace 40 años hace 50 años esa misma gente ahora sigue diciendo yo soy tolerante con límites muy claros y no se dan cuenta que le van moviendo el límite eso le sucede a la persona relativista y termino esta parte del relativismo comentando esto los relativistas en realidad son fuertemente dogmáticos son férreos para oponerse a los que no aprueben su relativismo a esto lo llamaba el papa benedicto la dictadura del relativismo dictadura del relativismo entonces si a usted le parece que el fanatismo es una forma de dogmatismo ahora le quiero decir que hay otras formas de de dogmatismo y el relativismo es una forma de dogmatismo también vamos a hablar ahora un poco de lo que plantea la biblia que es interesantísimo porque nos lleva por una ruta muy luminosa y terminaremos nuestra enseñanza con algunos consejos prácticos hermanos la sagrada escritura ya desde las primeras páginas nos muestra que la fe la fe es la más fuerte de las convicciones de hecho es la fuerza de todas las demás convicciones la fe yo les invito a que lean completo el capítulo 11 de la carta a los hebreos que es un capítulo impresionante donde se habla todo el tiempo de lo que puede la fe y del vigor que da la fe aquí les voy a leer solo tres versículos esto está tomado de hebreos capítulo 11 versículos del 7 al 9 dice así por la fe Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó un arca para la salvación de su casa por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe entonces piensa ese primer ejemplo que nos dan el de Noé Noé según el relato bíblico es un hombre de convicciones y toda la gente se burlaba de él y es muy propio del que tiene convicciones aprender a manejar el tema de la burla porque es que con la burla lo manejan a uno es una forma de manipulación entonces el caso de Noé es interesantísimo y sigo leyendo por la fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba esto es propio de la persona que tiene convicciones si está haciendo lo correcto no le preocupa tanto a dónde voy sino con quién estoy escriba eso que le conviene que esa frase no está aquí lo que más me interesa no es a dónde voy sino con quién estoy y por eso mucha gente no quiere casarse por eso quieren noviazgos eternos que terminan finalmente en fornicación y fornicación y luego unos vacíos de corazón espantosos ¿por qué? porque no llegan a apostarle a un futuro efectivamente para casarse pues hay que hacer una especie de apuesta en la fe en otra predicación hablaremos de noviazgo varias veces hemos predicado en familia espiritual sobre noviazgo en otra predicación hablaremos de noviazgo ya lo hemos hecho y decimos siempre que el noviazgo es un tiempo para conocerse bien pero aunque te conozcas muy pero muy bien con tu pareja de todas maneras hay una dimensión de incertidumbre y por eso la gente no quiere casarse y la gente no quiere tener hijos y la gente no quiere tomar decisiones vocacionales así como hay crisis en la vocación matrimonial hay crisis en la vocación religiosa hay crisis en la vocación sacerdotal los números en todos esos casos los números van bajando y que es todo eso todo eso es que la persona no tiene clara la ruta y que interesante lo que nos dicen aquí de Abraham lo más importante no es tener toda la claridad de a donde voy es tener toda la claridad de con quien estoy y el primero con el que estoy es mi Dios mi Dios es Dios con el que estoy eso es lo que da firmeza así se puede apostar por un matrimonio o sea un noviazgo vivido en transparencia en pureza en claridad en oración y luego un matrimonio pero pueden pasar muchas cosas claro que pueden pasar yo conozco casos de matrimonios que han perdido él la ha perdido a ella por enfermedad y no habían cumplido cinco años de matrimonio y él quedó con un hijo o con una hija eso parece una pesadilla pero entonces que nadie se case pueden pasar muchas cosas en una vocación sacerdotal pueden pasar muchas cosas en una vocación religiosa pero hay que seguir el ejemplo de Abraham si obro en conciencia si obro en oración si obro buscando y siguiendo a Dios yo no tengo certeza de todo lo que me va a pasar en el camino pero si tengo certeza de con quien estoy eso es lo que nos enseña la Biblia en el versículo 9 en Hebreos 11 9 nos añade algo más sobre Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña viviendo en tiendas como Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa o sea que tener convicciones implica que uno de alguna manera siempre va a ser un extranjero algunos de nosotros hemos tenido oportunidad de ser extranjeros y de vivir en otro país y de vivir en otra cultura y con otro idioma y uno siente cosas tú todo el tiempo sientes esta no es mi casa aquí no tengo todos mis derechos y a veces la gente lo descarta yo encontré toneladas de comprensión y de apoyo en Irlanda donde yo viví seis años pero también encontré unos cuantos que decían you're not Irish you don't understand anything no eres irlandés no entiendes nada listo barrido no importas entonces ser extranjero es duro y hay que saber que tener convicciones fuertes significa ser extranjero significa que voy a causar extrañeza extranjero viene de la misma raíz de extrañeza voy a causar extrañeza si eres mujer joven quieres casarte y tú hablas de castidad a ese hombre que podría ser el novio más espectacular de la vida muy probablemente él te va a hacer cara de en que siglo vives pero que te pasa es que no sientes es que eres mojigata ay perdona no sabía que eras monja van a decir estupideces y hay que saber lo que es ser extranjero hay que tenerlo claro saber lo que es ser extranjero como fue Abraham Cristo enseñó a sus discípulos que la fe mueve montañas pero advirtió que la fe traería oposición persecución cruz exclusión los van a expulsar de las sinagogas no soy el mejor ejemplo pero permítame que comparta esto yo estaba en la universidad nacional como muchos de ustedes saben estudiando mi carrera el señor me llama a través de la santísima virgen maría con una fuerza increíble que no le podré pagar jamás a la bendita señora yo inicio mi noviciado donde recibí el hábito de los dominicos entro yo a mi noviciado y un grupo como de 10 12 compañeros míos de la universidad varios de ellos ateos que eran mis compañeros que eran mis amigos van a visitarme al noviciado de los dominicos en Colombia es decir Chiquinquirá y llegan allá y me encuentran y me ven con hábito y tuvimos una conversación relativamente corta y casi lo único que les interesaba era usted está seguro de esto usted si es feliz aquí y yo les dije pues yo me siento seguro y me siento contento bien suerte a muchos de ellos no los volví a ver jamás y la última vez que los di fue hace 40 años o sea esas cosas pasan o sea realmente a uno lo excluyen y uno tiene que saber que eso va a suceder pero mira esto tan interesante Cristo nunca habló de imponer nuestra fe a otros mira lo que dijo Cristo que me parece muy oportuna esta cita Mateo 5 16 brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos lo primero no es ver como aplasto al otro como lo manipulo para que se vuelva católico para que se vuelva de mi feo para que se confiese o para que nada lo primero es brilla esa es la manera primera de evangelizar brilla que brille tu sonrisa que brille tus ojos que brille tus palabras que brille tu corazón brilla y tiene que brillar tu corazón con todos con los que te quieren y con los que no te quieren porque otra cosa que estoy viendo que pasa es que hay gente que tiene convicciones muy bonitas y entonces dicen bueno lo que pasa es que mi pareja no es como muy católica fray Nelson bueno no es muy católica tu pareja eso pasa se entiende no va a ser fácil pero es que el problema no es ese el problema es que estamos teniendo relaciones o sea bonito el testimonio tú quieres que se acerque a la fe y al mismo tiempo le estás enseñando que con la fe se juega que la fe se puede traicionar que nos dice Cristo no manipules no impongas no aplastes brilla que brille en tus obras que brille en tus palabras esa es la manera algo de esto es lo que trata decirnos el Papa Francisco o así lo interpreto yo cuando él dice no se concentren tanto en el tema del proselitismo porque Francisco entiende el Papa Francisco entiende el proselitismo como ese afán de ganar y ganar gente y amontonar números y decir uy yo he convertido una cantidad de gente no se acostumbren a eso no se acostumbren a que van a llenar de números sus grupos sus movimientos o sus parroquias el tema no son los números el tema es este brilla brilla y el gran consejo que hay que darle a muchos padres de familia es ese ten en cuenta que la primera manera de llevar una convicción a otros no está en los razonamientos sobre todo que como ya denunció el Papa Benedicto el eclipse el oscurecimiento de la fe va unido al oscurecimiento de la razón lo cual quiere decir que muchas personas hoy tienen muy poquita capacidad de razonamiento muy poquita muy poquita capacidad de argumentación por eso hay un refrán que yo llevo oyéndolo no se cuantos años que dice tu vida va a ser el único evangelio que muchos van a leer entonces ahí tiene que estar el brillo y a veces cuando algunos padres de familia o algunas personas que trabajan en movimientos muy bellos como el movimiento Pro Vida me preguntan padre que tenemos que hacer hace poco bueno hace poco fue hace unos meses tuve una entrevista con unos líderes Pro Vida no de esta ciudad sino de otra ciudad y me decían que pasa nosotros les presentamos testimonios nosotros les presentamos razones está bien y yo les hice una pregunta que creo que no se la esperaban pero fue lo que me salió les dije y ellos les ven la alegría a usted le ven la alegría a ustedes o sea ustedes son Pro Vida felices es que la felicidad evangeliza es que la alegría evangeliza y a muchos padres de familia se les olvida eso y creen que simplemente enseñar y mostrar las consecuencias perversas y mostrar lo malo y de ahí pasar fácilmente al regaño ya es enseñarle convicciones a los hijos la alegría tuya el testimonio tuyo pero el testimonio no es solamente que tú trabajes el testimonio es también que se te vea que lo que haces tiene sentido para ti que se vea que lo que tú haces realmente trae gozo trae luz eso se nos olvida mucho y cuando digo se nos olvida no es una figura retórica a mí se me ha olvidado también y yo soy de los que muchas veces cae solamente en eso denunciar y dar razones a mí me falta brillar muchísimo más creo que a muchos nos hace falta pero bueno estamos en la tarea entonces esa es la metodología de Cristo brilla mira lo que nos dice por seguir con el tema bíblico ya vamos a casi a terminar esta parte bíblica mira lo que nos dice Santiago el apóstol Santiago nos enseña esto es Santiago capítulo 1 versículos del 6 al 8 el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra comparación muy parecida a la de Efesios 4 allá decía San Pablo en Efesios 4 decía como un viento que va llevando una veleta aquí dice como la ola del mar que va para cualquier parte no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor siendo hombre de doble ánimo inestable en todos sus caminos bueno ya esto lo explicábamos al principio cuando hablábamos sobre lo que trae la falta de convicciones bueno terminamos esta parte bíblica comentando que estas enseñanzas son las que han seguido los santos los misioneros las vírgenes los santos pastores los mártires sobre todo los mártires han seguido estas este camino algunos consejos prácticos primero mira las buenas convicciones son un tesoro un tesoro inmenso en tu vida lo hermoso de las auténticas convicciones es que tocan todo nuestro ser la convicción no es solamente intelectual no es solamente inteligencia es inteligencia voluntad afectividad memoria es lo personal y lo social es lo espiritual y lo terreno descubre descubre la alegría de tener una ruta hoy estaba leyendo el testimonio repasando el testimonio de santidad de san john henry newman que fue canonizado hace unos 11 años me parece por el papa francisco antes había sido beatificado por benedicto john henry newman él nació anglicano él era sacerdote anglicano y es interesantísimo en el caso de john henry newman él es como un modelo como un patrono para todo esto que estamos predicando hoy john henry newman fue un hombre que llegó a una convicción y él estaba en su infancia él estaba seguro de su anglicanismo pero él hizo un camino y él descubrió con alegría donde estaba donde estaba esa verdad que anhelaba entonces entra al camino de las convicciones no como una camisa de fuerza míralo como una brújula míralo como la oportunidad de sacar lo mejor de ti míralo de esa manera las convicciones más fuertes suelen venir de momentos fuertes de encuentro con el amor de dios un buen retiro por eso hay que apoyar los retiros una confesión sincera un camino serio de dirección espiritual yo te invito consejo práctico busca esa clase de espacios para iniciar y para afianzar tus convicciones de fe por favor no se queden con un retiro que hicieron hace dos años que hicieron hace cinco años con una confesión buenísima que hicieron hace siete años veinte años ay yo me confesé con el padre tal un santico ese padre un santico impresionante ese padre si está muy bien está muy bien pero no te quedes con eso dale continuidad por eso tercera sugerencia tercer consejo toda convicción es como una llama que al principio es débil y puede ser apagada con facilidad yo conozco gente que ha hecho unos retiros y ha tenido unos procesos bellísimos de conversión por ejemplo en Emaús yo amo Emaús pero sabe que le pasa a algunos no es culpa de Emaús Emaús presta su servicio hacen el retiro y no hacen continuidad y cuando no hay continuidad que pasa que esa llamita débil se apaga Jesús nos advierte en los evangelios el peligro de las conversiones a medias Jesús dice el que se convierte a medias es como el hombre del que salió un demonio pero como no protegió su casa ese demonio fue y buscó siete demonios peores y dice Cristo y la situación final de ese hombre viene a ser peor de la que tenía antes por favor mucho cuidado con eso y eso vale también para la gente que viene a estos grupos una cosa que hemos hablado con nuestra Lina Catarina aquí y ustedes varios lo han escuchado también en público es que nosotros tenemos temor por las personas que han asistido aquí y luego no vuelven porque acuérdate que el que asiste y no vuelve queda vacunado queda vacunado contra Cristo yo creo que de las frases más dolorosas que yo haya oído cuando apenas estaba empezando familia espiritual ponle tu año 2015 una cosa así comentaba con algunos con algunos amigos con los que teníamos una cierta relación espiritual de tiempo atrás y comentaba uno de ellos y yo pues hablaba como pues como yo hablo como ustedes me conocen con ese amor que Dios me pone y yo hablaba familia espiritual Santa Catalina bueno todo lo que Dios ya empezaba a hacer y me dice este hombre mirándome casi con misericordia fingida con compasión forzada me decía si si yo yo también estuve en esos grupitos yo estuve en esos grupitos cuando uno sale cuando uno sale del grupito como lo llama él la condición llega a ser peor porque queda vacunado es como si el demonio le dijera eso no fue para ti eso a ti no te sirve darte cuenta que eso no te sirvió para nada y deja a la persona impermeabilizada para la obra de la gracia gracias a Dios también hay personas que retornan eso también es cierto y yo soy testimonio de eso porque cuando Dios me llamó la primera vez fue a través de un grupo de oración lamentablemente con mi familia no pudimos seguir en ese grupo de oración eso me hizo mucho daño luego llegó la historia de las matemáticas y las matemáticas están muy bien pero lo que no está bien fue la idolatría en la que yo caí de las matemáticas y la ciencia entonces yo me alejé de Dios y piensen ustedes cuánto agradecimiento yo tengo con el Señor que Él me miró con paciencia y me volvió a llamar o sea yo también sé que Dios lo puede volver a llamar a uno pero hay que tener cuidado con eso cuarta sugerencia sé coherente con tus convicciones defiéndelas ¿cómo defiende uno sus convicciones? mira si puedes argumentar argumenta pero si estás muy preparado si no puedes argumentar porque hay gente que está demasiado bien preparada pero en contra de nosotros si no puedes argumentar lo que siempre puedes hacer es exigir respeto de una buena manera y tomar distancia eso le pasa a mucho jovencito mucha jovencita y no es pecado que tú no tengas todos los argumentos del mundo hay gente que lleva años entrenándose en cómo argumentar para envolverte y confundirte entonces si vienen con esas historias y pretenden confundirte así pues entonces tú tienes que hacerte una pregunta y esa pregunta es ¿yo puedo entrar en esta discusión? y tal vez la respuesta es no, yo no puedo entrar en esta discusión entonces tú simplemente pides respeto y la manera más sencilla de pedir respeto es tú tienes tus ideas yo tengo las mías vamos a respetarnos quinto no le tengas miedo a una cierta soledad cuando Dios empezó su obra en mí a través del llamado de la Virgen yo todavía estaba estudiando mi física allá en la nacional y ya ahí empecé a quedarme solo claro empecé a quedarme solo porque mis compañeros la mayoría eran ateos agnósticos no le tengas miedo a una cierta soledad lee la Biblia mira las vidas de los santos aprende que la soledad también hace fuerte a la gente aprende que la soledad es como el gimnasio del alma esa frase también te sirve aprende que una cierta dosis de soledad es conveniente lo hace madurar a uno lo hace tomar fuerza lo hace pararse en los propios pies y no estar mendigando a todos los demás la aprobación que uno cree que necesita es parte del proceso la soledad te va a costar sí pero te va a ser más fuerte y a la vez más capaz de atraer y de aconsejar a otros además te digo una cosa una sana soledad hace que se te alejen las personas que no te sirven y que se te acerquen las personas que sí sirven muchas veces especialmente a chicas a jovencitas que uno las ve enredadas en unas relaciones que no van para ninguna parte yo les digo esta frase y me parece que a más de una le ha servido yo les digo a las jovencitas mientras usted siga perdiendo tiempo con los que no nunca va a llegar el que sí no pierda tiempo entonces aprender a estar un poquito sola aprender a estar un poco solo eso también es bueno eso también es bueno porque da consistencia porque da resistencia eso también es bueno sexto afianzarse en convicciones sanas significa que habrá que dejar algunas compañías ya lo dijimos algunos lugares hay que dejar algunos lugares no me sirven y eso incluye lugares virtuales estoy tratando de aprender a amar con mayor coherencia no me sirve la pornografía no me sirve punto eso se acaba eso no me sirve qué futuro estoy construyendo yo a ver con esta droga que consumo qué futuro estoy construyendo yo tengo mis amistades que me consiguen la droga para qué me sirve eso o sea dónde están las convicciones dónde está la fuerza estudie usted si no le cree al cura que es muy probable que no le crea estudie usted las consecuencias que tiene lo que usted está haciendo afianzarse en convicciones significa que hay que dejar cosas hay que dejar invitación entra resueltamente en ese camino sabiendo que cada renuncia te hace más fuerte y es una buena inversión y es hermoso eso es hermoso sentir que estás construyendo que estás creciendo cuando la gente entra al gimnasio yo no soy de muchos gimnasios trato de hacer ejercicio actividad física de otra manera pero cuando la gente entra a los gimnasios todo el mundo sabe que hay como una curva y que al principio sienten que están perdiendo el tiempo esto no sirve para nada me estoy cansando no que pereza no logro nada vivo adolorido no adelgazado nada yo pensé que me iba a salir cintura vana ilusión entonces hay una curva uno al principio baja pero cuando la persona persevera viene una subida y hay un momento en esa subida que es especialmente bello es lo mismo cuando aprendes un idioma a varios nos ha tocado aprender un idioma y defendernos en otro idioma esos momentos de frustración uy yo me acuerdo esas primeras clases con el tris de inglés que yo tenía ir allá y estar unos cincuenta minutos una hora y media en una clase y decir entendí el diez por ciento eso es frustrante uno va de para abajo pero si usted persevera usted empieza a subir y ya cuando usted empieza y dice estoy entendiendo más yo me acuerdo el primer el primer profesor allá en mi en mi universidad en Dublín el primer profesor al que sentía que le podía entender estoy entendiendo o sea si de verdad es un idioma lo que están hablando verdad y es maravilloso claro todavía hay personas que a uno le cuesta trabajo entender en inglés eso es cierto y para la música no soy bueno no me pongan a traducir canciones por favor no soy bueno para eso me faltan esos cursos esos cursos como que no los hice en todo caso acuérdese de la curva eso baja pero luego va subiendo y usted experimenta el triunfo y usted experimenta entonces si pude entonces si lo estoy logrando entonces si se podía vencer este vicio entonces si se podía dejar este problema y cuando usted siente esa alegría entonces ya usted empieza a trabajar en una automotivación y eso es lo que empieza a vivir la persona que está en el gimnasio la persona siente de verdad que si yo antes no podía y ahora si estoy pudiendo y llega el momento en el que la automotivación es más fuerte que cualquier otra cosa última sugerencia no se nos olvide la oración ten un ritmo de oración yo no sé cuántas veces lo hemos dicho en familia espiritual y lo seguiremos repitiendo ten un ritmo de oración ¿qué haremos hermanos para convencernos de que nada nada se logra con perseverancia si no perseveramos primero en la oración ten un ritmo de oración pero la oración tuya y termino con esta frase que esa oración sea el sello de tu alianza con el Señor porque la alianza de la que estamos hablando aquí no es la alianza de tu papá no es la alianza de tu mamá no es la alianza de Frank Nelson no es la alianza de tu hermana o de tu prima o de tu primo es tu alianza con el Señor fortalécela y encontrarás que si se puede tener convicciones no vamos a caer en fanatismos dogmatismos fundamentalismos radicalismos tampoco vamos a caer en relativismos que ya vimos que era otra forma de ser dogmático pero si vamos a avanzar en el nombre del Señor que mejor manera de terminar esta reflexión que ponernos de pie por favor y repasar lo que es la fuente de nuestra fe en donde está el resumen de nuestras convicciones creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén